Bueno Adrián, como podemos ver, aquí tenemos todo tipo de artilugios para disfrutar de esta feria del deporte. Vicente, buenas tardes. Buenas tardes. Esto donde me he montado yo es una piragua, más o menos, ¿no? Esto simula lo que es una piragua, lo que pasa es que aquí no tienes que guardar el equilibrio, la cosa es muy diferente. Pero más o menos el movimiento para aprender la técnica es un aparato adecuado. Imagino que los jóvenes, los estudiantes, las personas que han pasado por aquí, por esta feria, se habrán montado y habrán disfrutado de este ratito, ¿no? Sí, en el colegio han disfrutado mucho, han venido muchos niños, se les ha enseñado la técnica y tal, y han disfrutado. Bueno, ¿cómo marcha este club? Creo que contentos, siempre se quiere más, pero bueno, estáis dando pasitos hacia adelante, ¿no? Vamos mejorando, vamos teniendo más gente, el sitio está un poco mejor, tenemos un buen embarcadero que nos ha puesto la autoridad portuaria, pero no es el sitio definitivo donde estamos ahora. Dentro, cuando se termine todo lo que hay que hacer en el llano amarillo, va lo nuestro, que seguramente será una cosa ya mucho más formal, ¿no? Más seria, y justo enfrente del embarcadero que acaban de hacer. Fantástico. Bueno, pues me gustaría que me explicaras cómo se hace esto. Yo lo voy a intentar, tú me vas a ir, me vas a ir indicando y voy a intentar hacerlo, ¿vale? Vale, te tengo el micro. Bueno, en primer lugar, separa los brazos, un poquito, vale, bien. Entonces, tú tienes que hacer palanca, de manera que, primero, coge el agua lo más lejos posible, lo más lejos posible, ahí. Mientras vas, y ahora metes el otro, así, paso, así. Bueno. Eso es. Vas haciendo una palanca, con un brazo arriba, otro abajo. ¿Más bien? Exactamente. Ahora lo vas haciendo muy bien. Sí. Perfecto. Ahora vas llevando a la técnica. Ya lo único que hace falta es que vengas un día y montes en una de verdad, que tengas que guardar el equilibrio. Eso tiene que ser difícil. Bueno, Vicente, para terminar, todos aquellos que quieran, porque esto es una forma de promocionar un deporte, en este caso el piragüismo, que ahora se pone, yo creo, en valor todavía más para aquellos que, bueno, no lo hacen en invierno, pero en primavera, verano, imagino que sí. ¿Cómo pueden irse a, cómo pueden practicar este deporte con vosotros? Bueno, nada más que tienen que acercarse por allí, apuntarse. Nosotros estamos repartiendo unos folletos, donde viene el teléfono de contacto y demás, y apuntarse. Nosotros vamos haciendo una lista y cuando hay un grupo suficiente, entonces se les llama para empezar. O sea que agrupamos para hacerlo en tandas, ¿no? A practicar deporte, a hacer deporte y que allí estemos a la disposición de todos los que quieran. Muchísimas gracias, enhorabuena. Nada, gracias a vosotros.